Música Hola mi gente bonita, como ya saben yo soy Cris Reales y el día de hoy les traigo amorcitos de 2014 todos los productos que más amé, usé y abusé este 2014 que recién pasó así que si, estoy super super feliz de compartírselos estos productos los he utilizado durante bastante tiempo y confío muchísimo en ellos así que si quieres saber cuáles son, pues arranquemos con este primer video del 2015 Música La primera es de L'Oreal, es super económica, es la Too Much Super Blendable Makeup esta base líquida es espectacular, la cobertura pues puedes jugar muchísimo con ella puedes poner capas delgadas o puedes construirla para cobertura mayor el acabado es super super natural, dura muy bien durante el día me encanta que la botellita es pequeña verdad, es más pequeña que lo regular pero siempre trae 30ml de producto desearía que traiga una bombita, no la trae pero bien, la selección de colores es muy muy buena para hacer una base líquida de farmacia y si tienes piel grasa definitivamente la vas a amar si tienes piel seca, trata de buscar la versión Lumi de ella porque hay una versión luminosa de esta que es muy buena Steeler Double Wear esta es de una gama más alta, sin embargo vale cada centavo que invertís en ella la cobertura es espectacular y fuera de este mundo sin embargo siempre se ve super 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 bien en la piel es decir, tu piel parece piel luego de que te la pones y esta cosa cubre, Dios mío bendito, increíble nuevamente no trae bombitas, sin embargo yo compro los de MAC y se las instalo y le quedan perfecto y la selección de colores también muy buena Steeler Double Wear si tienes piel grasa y sentís que nada te queda pero a esta definitivamente la vas a amar en el lado de la gama un poquito medio alta vamos a mencionar el de MAC el Prolonger Concealer este corrector simplemente es espectacular es super líquido está super super pigmentado por lo que cubre muy bien tus ojeras y el acabado me fascina además de que viene con... el mío está asqueroso lo siento, esta ya es una botella vacía creo que me acabé dos este año y no he comprado el tercero porque tengo otras que les voy a mostrar que he estado utilizando pero esta cosa de verdad que es super super buena cubre cualquier cosa y se acumula muy poco en tus líneas de expresión ahí abajo así que aparte de que dura muchísimo tiempo puesto y es una maravilla luego en la gama un poquito más económica tenemos este de Brablon es el For Ready Concealer esta cosa ha sido mi salvación a diario yo a diario no utilizo maquillaje, verdad no tengo tiempo en la mañana para hacerlo así que necesito cubrir mis ojeras con algo que sea rápido y amigable con el usuario y esta cosa es super super cremosa y tiene una cobertura muy muy buena entonces simplemente lo aplico lo difumino con mi dedo lo sello con polvo y está listo es super super apropiado cuando estás a la carrera necesitas corregir tus ojeras, verdad y fotografía muy bien así que me gusta muchísimo este de Brablon For Ready Concealer la sorpresa del año definitivamente tiene que ser de este de LA Girl es el Pro Conceal IHD High Definition Concealer la selección de colores espectacular la cobertura es muy muy buena y puedes utilizar poco o mucho dependiendo de que tanto necesitas cubrir fotografía espectacular y el precio ellos míos son mega baratos así que no puedes equivocarte con este corrector si andas buscando uno muy bueno te recomiendo este el primero que quiero hablar es este de MAC es el Prep Prime Transparent Finishing Powder Pressed es un polvo blanco que una vez que lo colocas sobre tu rostro es sin color este polvo me encanta porque matifica tu piel disminuye la apariencia de poros siento yo le da una apariencia bastante nítida a la piel y es super bueno para hacer retoque y para hacer todo tu maquillaje no me gusta como fotografía sin embargo para diario es increíble y me encanta esta versión compacta sé que viene una suelta también pero si vas a viajar esta compacta es super buena y Ben Night Luxury Powder estos polvos han sido espectaculares siempre están conmigo en mi kit los dos colores que utilizo son Banana y Cameo Banana es super super amarillo verdad entonces para pieles medias y claras a veces un poco muy amarillo por eso me encanta mezclarlo con Cameo y pues ya hago el color que quiero y el ideal así que estos dos colores son los que he estado utilizando muchísimo este año y son super baratos siento yo para la cantidad de producto que traes acá lo he estado utilizando demasiado este año y no voy ni por la mitad del Banana que es el que más utilizo así que super super buenos estos de gama alta y uno de farmacia el primero es el Bahama Mama Bronzer creo que lo han visto demasiado en este canal este es el segundo que voy a utilizar este año es básicamente un café oscuro frío verdad de esos que se ven espectaculares cuando haces contornos y te pasas definitivamente se va a ver como un poquito sucio en tu piel pero utilizado de la manera correcta es una maravilla y me fascina viene montoronón en este empaque y cada vez que todo el maquillaje está sobre la mesa la gente siempre me pregunta qué es este así que sí me fascina el empaque luego Too Faced Chocolate de Soled Bronzer este bronzer tan famosísimo definitivamente sé por qué lo aman es un bronceador café neutro no es super frío no es super cálido y se difumina muy bien por lo que siento que si vos recién estás empezando con esto de broncear tu rostro y hacer contorno este es un muy buen producto aparte no es tan oscuro entonces yo siento que este es super 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 amigable con los usuarios que recién vienen empezando con todo esto del maquillaje así que por eso amo este y finalmente de farmacia NYX este es el matte bronzer de NYX este es en el color deep tan es este color que está acá si te fijas este en comparación con todo con este es un poquito más naranja pero me encanta porque por lo menos aquí en Honduras cuando uno se broncea y he visto yo que cuando miro los brazos de las chicas que voy a maquillar generalmente tienen un bronceado un tanto naranja entonces por eso me gusta este tipo de bronceadores porque siento que puedo este darles un perímetro que se parezca un poco al bronceado del brazo y me parece que eso cuando estás de lado se ve super bien entonces por eso amo este no tanto para hacer contorno verdad yo utilizo este para broncear y el bajamama para hacer el contorno pero este si es buenísimo 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 100% mate no sé si puedes ver que el mío ya casi me lo acabo así que definitivamente lo amé este año y gracias NYX NYX hace cosas increíbles de verdad el primero definitivamente tiene que ser este de Milani ese es el Baked Powder Blush en el color luminoso toda la línea me encanta pero este color en especial me encanta porque vos lo pones sobre las mejillas y simplemente te da un toque durazno super super saludable no importa cual sea tu color de piel este blush te va a quedar bien sin embargo el efecto va a ser distinto si tu piel es bastante clara definitivamente el durazno se va a notar pero si tu piel es bastante oscura más va a ser como un iluminador entonces me encanta porque sin importar tu piel algo va a ser por vos y va a ser maravillas este no sé siento que es como salud en un tarrito espectacular me encanta el siguiente también super super barato es de Elf es el Press Mineral Blush en el color Cabo Cabana es solamente tengo un mes de tenerlo y no tienen idea cuánto lo utilicé Dios santo es que pensaba que te juro que yo pude haber ido a trabajar a maquillar 15 personas y el único blush que habría llevado conmigo habría sido este y habría estado bien es un blush mate me encanta el color soy pésima describiendo colores pero siento que es super super natural no importa que maquillaje tengas puesto este color va a quedar bien no importa tu color de piel este color te va a quedar bien a menos que seas super super morenita entonces ahí sí tal vez podría quedar muy claro pero caso contrario vas a amar este color es simplemente salud en polvo así lo veo yo me encanta amo 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 el iluminador como probablemente ya podés haber notado esta ni siquiera fue difícil hay muchos iluminadores que amo pero si tengo que ser 100% sincera cuál fue el único que se mantuvo en mi kit y que simplemente quedaba espectacular en todo el mundo tendría que ser este de MAC es el minerase skin finish en el color soft and gentle es este color que está acá me encanta porque no es tan dorado ni tan champán o rosa que no pueda ser utilizado o que esté orientado a un solo color de piel verdad yo he podido utilizarlo en mí he podido utilizarlo en personas que son super claritas y pues en muchísima gente se ve bien por eso me encanta que sea tan universal aparte de que viene un montón de producto este viene así como que redondito y si te fijas el mío ya está plano lo utilicé demasiado este año y todavía tengo un montón o no que utilizar así que me encanta super super buena inversión cejas fue una cosa bastante importante para mí este año solamente voy a mencionar estos productos porque ya tengo todo un video sobre ellos te lo voy a dejar en la cajita de información para que puedas checarlos pero definitivamente los productos estrella de este año primero tendría que ser este de Anastasia es el Deep Brow Pomade es una pomada verdad como un delineado como similar a los delineadores en gel pero este es para cejas super bueno luego tengo este de Sigma el Brow Powder en el color medium y finalmente tenía que ser el Brow Bar To Go de Whitening Lightening que es el que yo utilizo en mí todo el tiempo nuevamente no voy a mencionar mucho sobre ellos para no hacer más largo este video checa en la cajita de información ahí vas a ver todo sobre eso así que empecemos con el barato este es de Jordana es el 12 Hour Made to Last en Shadow Pencil este es en el color Continuous Almond es el número 4 es básicamente un jumbo color piel que pues como tiene color lo aplicas sobre todo tu párpado y neutraliza verdad este todos esos colores que tenés allí y me encanta porque una vez que lo pones tenés como unos minutitos para difuminarlo unos segunditos para difuminarlo y después se queda allí puesto y no se riega verdad entonces hace que todo lo que pongas sobre él dure todo el día y pues ha sido un increíble primer este año y también lo he utilizado en mi línea de agua para hacer ver mi ojo más abierto y despertar todas esas cosas es una maravilla este es tan nuevo pero es como el tercero o cuarto que voy a abrir así que sí súper obsesionada con esto luego de MAC es un Paint Pot es el color Soft Ochre que es básicamente como corrector para tus párpados nuevamente se sella en tu piel y hace que todo lo que pongas encima este dure todo el tiempo yo escuché que una youtuber dijo que este de Jordana era la versión jumbo de esto o sea que lo va a querer una duplica solo con un formato distinto y definitivamente puedo ver por qué se comparan muchísimo las texturas una vez que se secan hacen que tu maquillaje dure muchísimo tiempo así que en color no son idénticos esto es un tantito más rosa pero sí muy 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 bueno y si no querés casar en el de MAC definitivamente probar el de Jordana pero cualquiera de los dos son geniales la primer paleta de la que les voy a hablar es la esta de Coastal Sense es la 252 Ultimate Eyeshadow Palette es la que viene con 252 colores y 3 platitos distintos no te la voy a enseñar porque ya tengo todo un video sobre ella te la voy a dejar en la cajita de información absolutamente todos los colores que tienes acá son súper pigmentados se difuminan muy bien me encanta eso porque a diferencia de las partes de 120 colores que personalmente odio todos los colores son buenos no hay ninguno que viene así como que horrible todos 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 son buenos y encima puedes comprar cada uno de ellos individuales que yo lo he hecho que hay algún color específico que simplemente amo pues lo puedes comprar individual siento que es una inversión súper buena y aparte aquí a mí me costó como 500 lempiras así que 500 lempiras por 252 colores luego en el lado más fufurufo del asunto definitivamente tengo que mencionar la Lorac Pro Palette esta paleta es increíble es ideal para diario para una salida de noche si te vas de viaje te sirve viene básicamente con todo lo que necesitas para crear un look completo vienen 8 colores mate 8 colores brillantes así que sí me encanta es súper 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 útil y súper versátil y pues nada que puedo decir los colores se difuminan súper bien y en cuanto a sombras tengo que decir que esta sombra es la mejor que yo he probado en la vida luego las Naked Palettes de Urban Decay tengo que mencionarlas en este video porque este año simplemente las destrocé estas no se despegan de mi kit estas no las utilizo en mí pero para mi kit Dios mío bendito es que los colores son súper súper metálicos algunos incluso traen glitter entonces para mí me parecen súper apropiadas para hacer maquillajes de noche pero también viene con colores claros súper ideales para el día verdad entonces no sé me encanta me encanta que son súper versátiles además siempre en la línea de las Naked de Urban Decay tengo que hablar de las Basics las utilicé demasiado este año especialmente la 1 verdad porque la he tenido más tiempo que la 2 pero ese negro es increíble los colores que trae son tan básicos que vos decís que colores más aburridos pero te vas a encontrar utilizándolos a diario porque no sé definitivamente que le hacen honor a su nombre y Urban Decay pensó muy bien para hacer esas paletas el único delineador que amé consistentemente durante todo el año definitivamente tendría que ser este de Rimmel es el Gel Eyeliner en el color negro esta cosa es espectacular es súper cremosa es súper negra es mate dura todo el día y pues hace todo lo que tiene que hacer me encanta he utilizado como 3 este año y pues sigo fuerte definitivamente seguirá siendo usado y amado por este corazón tengo una fufurufa y dos más no dos fufurufas y una barata así que hablemos primero de la barata Rimmel gracias Rimmel esta es la Lash Accelerator es básicamente ya he hablado de esta en el pasado verdad el aplicador es bastante pequeñito pero esta cosa alarga mis pestañas como que no hay mañana mientras más se va secando más volumen puedo construir con ella así que sí me fascina por eso luego hablemos de Too Faced la Better Than Sex Mascara de verdad que uff el nombre está polémico verdad y no voy a decir nada al respecto pero el contenido me encanta la brocha me encanta la fórmula me encanta todo sobre ella me da mucho volumen y también me alarga las pestañas sin embargo siento que es mejor para el volumen que para alargarlas y si pones mucho definitivamente siento que se empieza como a acumular pero no sé yo no tengo pestañas ya lo he dicho mis pestañas son como de vaca son horrendas rectas hacia abajo todo lo que puedas decir y la risa me da la amo la siguiente máscara solo la he utilizado durante un mes sin embargo ya me cambió la vida siento que no quiero volver a estar nunca sin ella porque es demasiado espectacular es de YSL es la Baby Doll Mascara cuando recién la abrí y la utilicé estaba así como que ok esta cosa si me da pestañas largas y toda la cosa pero la de Rimmel lo habría hecho también pero ahora que ya pasaron unas semanas cuando ya pasaron como había pasado como una semana y media dos semanas y esta cosa empieza a secarse Dios mío bendito risa tus pestañas en el instante las mantienes risadas durante todo el día te da super longitud y volumen y que una máscara pueda hacerle eso a estas pestañas de vaca así que la amo y full la recomiendo cada peso que invertís en ella funciona y vale la pena siento como que estoy golpeando a la gente con la máscara no crees contrario a lo que podrías creer no tengo tantos productos de labio de este año así que quise simplemente compartirte aquellos que fueron que mi uso fue consistente durante el año porque déjame decirte tengo un montón de labiales y es es un poco extraño entonces es difícil que yo me mantenga utilizando unos nada más siempre estoy probando cosas nuevas pero así que estos se han quedado conmigo durante parte importante del año así que empecemos hablando de bálsamos de labios siento que son importantes los mejores para mí definitivamente son estos de IOS que son no voy a decir que mate pero definitivamente no son super glossy y yo detesto eso detesto los productos que no tienen color y que solo son brillos para tus labios no yo tengo labios pigmentados yo necesito algo que los cubra o que les dé un color bonito o que haga algo con ellos pero así como que son de dos colores distintos mis labios y encima les pongo brillos en el me siento un poco extraña poniéndome un huevo en los labios pero funciona labiales tengo tres líneas de cuales hablar la primera y la más obvia MAC MAC hace labiales muy buenos vamos a dejarlo de lado y candy yum yum es como que todo el mundo lo tiene siento yo así que tenía que mencionarlo ya está los siguientes son los de Wet n Wild son los Mega Last Lipsticks no recuerdo bien el nombre la selección de colores es muy buena duran muchísimo tiempo puestos no son 100% mate tienen un poquito de brillo lo que los hace un poquito más cómodos de utilizar tres de mis colores favoritos están acá no mis colores favoritos diría yo pero sí los que más utilicé durante este año este se llama Rosebud Cinnamon Spice y este se llama In The Flesh así que ah me encanta y para finalizar un labial de Rimmel Rimmel ha venido para quedarse en mi corazón estos son labiales de Kate Moss que ellos tienen para empezar son mate hello son súper súper cómodos de utilizar la selección de colores es muy buena y este que está acá es el rojo es el número 111 y es el rojo perfecto así que sí si andan buscando un labial mate barato bueno y bonito definitivamente recomiendo estos de Rimmel Milani los Color Statement Lip Liners tengo varios ¿verdad? este son espectaculares son súper cremosos son súper pigmentados y la selección de colores es súper súper linda Lip Gloss yo no amo los Lip Gloss quien me conoce sabe que yo soy de labios mate pero este Lip Gloss es de Elizabeth Arden se llama Beautiful Color Luminous Lip Gloss este es en el color Red Dure Red es el número 02 el empaque es súper súper similar a los de Jireric Cosmetics para empezar ¿verdad? este el olor huele a como si estuviera jorneando algo de vainilla y luego vamos al producto en sí ¿ok? ¿estás lista? ¿qué te puedo decir que no te digas a swatch? o sea ya eso es todo lo que voy a decir sobre esto súper recomendado desmaquillantes favoritos siento que son bastante importantes porque tienes que saber con qué te vas a quitar ese poco de cosas que te acabo de mostrar así que el primero definitivamente tiene que ser el aceite de macadamia ya he hablado sobre él así que no voy a extenderme te voy a dejar en la cajita de información todo lo que querrás saber sobre el aceite de macadamia luego este de Clinique se llama Take the Day Off Makeup Remover for Lens, Lashes and Lips uff ¿qué te puedo decir? es un desmaquillante que viene con doble fase ¿verdad? que básicamente quita el maquillaje de tus ojos y labios ahora bien este es el tipo de desmaquillante que vos agarras este yo tomo las tueltas de Huggies empapo con este producto lo pongo sobre mi ojo cuento hasta tres y luego lo quito y ya no hay maquillaje así de espectacular así de espectacular así que esta cosa ha sido genial cuando tienes mucho maquillaje puesto con máscara tienes que hacer un poquito de masaje ¿verdad? pero sale y sale súper rápido definitivamente tiene que ser la Beauty Blender creo que no hay otra cosa que haya utilizado más que la Beauty Blender este año y creo que es una de esas cosas que si por ejemplo algún día yo la olvido se siente que no puedes o sea que no todo no es que no queda igual sino que no sé pero cuando no la tengo para maquillar la extraño demasiado yo soy así como Beauty Blender Beauty Blender un poco patético pero así soy yo eso es todo por este video espero que te haya gustado espero que lo hayas encontrado útil déjame saber cuáles fueron algunos de los productos que más amaste en el 2014 y si algunos de estos están en tu lista espero que este 2014 haya sido un año increíble y que este 2015 sea aún mejor tenés que saber que otro de mis amorcitos de 2014 definitivamente fueron ustedes mil gracias por estar acá y verme y por todo el apoyo por todas las palabras bonitas que me dicen no saben cuánto significa para mí en serio gracias si estás aquí te has ganado un abrazo cibernético y verme bailar ok por eso no bailo y bien no tengo nada más que decir espero no se me haya olvidado nada así que nos vemos en el próximo video bye bye y y y Gracias por ver el video.